Música Gracias. Gracias. No, yo no conozco a esa mujer. ¿Qué trabajas tú? Aquí el barbulero principal de la provincia. ¿Qué te tienes que decir? Ella te está acusando. Ella va a tener que decirme a mí de que me está acusando. ¿Para dónde van ahora, chiquita? Vamos a ir a mi casa. No hay ninguna demanda de las mujeres. ¿Cómo están? Ya saben.